Preparé los ingredientes Cuatro horas a remojar Lo vamos a hacer por kilo Me pidieron calidad Sigamos con el proceso La merca hay que separar En esta jarrilla quiero Ya bien limpio el material Y en los talegos de manta La tierra se va a quedar Y pa' que se acuerde 8-7 Y muévale a las ollas, oiga Alcohol del 96 De amonio que sea la sal Hacia el fondo va el producto Al cuatro horas a reposar Y el agua que se le queda Con manguera hay que sacar Clorhídrico y buena lumbre Rosa o café su color Ese cuaje viene el plan Hay que secarlo en el sol Nos quedarán las piedritas Y la base ya quedó 45 minutos Con anidrido se quema Con la cuchara le mueves Hasta que envidio se queda Así lista está la chiva De receta de la abuela Chao 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 Gracias.